Yo siempre digo lo mismo en las charlas, en el curso te dicen que tienes que adaptar a los jugadores, pero tú tienes una idea y normalmente tratas de que los jugadores se adapten a tus ideas. Me conocéis en los equipos que he estado, vaya salido bien, vaya salido mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!